Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video de la reseña de la BB Cream de 100 de la marca de Lidl, una marca económica y nada, en el transcurso del video verán su aplicación, cómo queda y bueno, sus pros y sus contras. Vamos a ver, es un producto que vale la pena, quédense ahí conmigo si desean saber esa respuesta. Voy a poner un puntito por acá, en los laterales también, yo tengo como un pequeño brote en el rostro, ahí se nota, ¿no? Y por aquí debajo también me salieron unos cuantos granitos y nada, voy a aplicarlo, no sé si tenga demasiada luz, pero voy a distribuirlo con las yemas de los dedos, debo decirles que mis manos están limpias y que nada, no tengo absolutamente nada, ni corrector, porque me quité todo el maquillaje que tenía, que llevaba antes de comenzar. Aquí pueden ver que tengo un grano, lo voy a cubrir, voy a tratar de cubrirlo con esta BB Cream, ojeras y todo y demás. Ahora, el cuello, que no se nos quede el cuello, no cubre bien los granitos realmente, no los cubre, si se fijan aquí, tengo la rojez igualita, igualita que antes de comenzar a maquillarme, un poquito de sombra aquí, pueden verlo, rojo, o sea, rojo igual, igual que cuando comencé. Y realmente de textura, yo diría que es bastante densa, no es, no es muy fluida, no es muy fluida, que digamos, es bien, bastante densa. O sea, vamos a esperar que se asiente, voy a buscar ahora unos polvos para sellar el maquillaje, y ya luego regreso con ustedes. Bueno, chicas, y ya terminé de aplicar el producto, e incluso sellé la zona T, acá, la sellé con unos polvos bronceadores muy suaves. En realidad, ya para concluir, diré, hablaré un poquito del aroma que tiene la BB Cream y de sus efectos. Bueno, el aroma bastante agradable, un aroma, vamos a decir, a crema, crema hidratante, normal, como si contuviera aceites, nada de, vamos a decir, olores florales fuertes, nada por el estilo, está bien, de aroma. En cuanto al tono, pues yo lo encontré demasiado claro, me aclara muchísimo la piel, a pesar de ser un tono mediano a oscuro, bueno, en fin, medio a oscuro, digamos. En cuanto a cobertura, esa es la parte que para mí, no la volvería a comprar por ese motivo, porque entiendo que la cobertura no es suficiente, ni siquiera con dos, tres aplicaciones. En, por ejemplo, en la rojeza aquí que tengo con la espinilla o granito, ha sido muy difícil, muy difícil cubrirla y ya me di por vencida. Ese sería el pero mayor del producto, a mi entender, ¿no? No lo compraría por eso, porque yo siempre en las BB Creams que pruebo y que me van gustando, es por eso, es porque busco una cobertura que me ofrezcan. No la máxima, pero sí por lo menos de media, media allá a alta, vamos a decir. Entonces, ahí la BB Cream me decepcionó. Otro pero o pega que tiene el producto es que lo siento muy pesado, se siente denso. Al momento de trabajarlo, sí sientes la piel algo pesada, eso me ha pasado. Y, bueno, ahora estamos en verano, pero ya cuando venga el invierno quizás será posible utilizarlo, porque necesitamos capas y capas de protección. No sé, como que se... A mí me gusta sentir en el invierno que tengo la piel protegida, hidratada, ¿no? De más. Entonces, este producto sí hidrata. Sientes la piel hidratada. Y pueden ver aquí mis resultados, que tampoco es que han sido los peores por un producto de 2,50 euros, que es lo que cuesta. Trae 50 mililitros de producto, no 30, que es lo habitual de las BB Creams o las bases de maquillaje. Bueno, 50 mililitros a ese precio, yo me lo encuentro bien. Pero, en realidad, como les digo, de cobertura no me gustó. Pero, fue bueno ahora que tuviera este brote, tengo un pequeño brote aquí, de este lado, para poder probar el producto y saber que no es para mí. No es para mí, lamentablemente. Bueno, ya le buscaré una dueña al mismo. Nada, chicas. También, en cuanto a duración de tu maquillaje, pues no esperes demasiado. Porque lo que pasa es que al momento de aplicarte esta BB Cream, tú te sientes la piel muy poco maquillada. O sea, ópticamente hablando, tienes la piel prácticamente desnuda, al desnudo, o sea, al natural. Lo que te va a dar, claro, es una sensación, sí, ya pueden ver acá, que yo no me he puesto iluminador ni nada para no afectar los resultados. Estoy prácticamente aquí crudita para ustedes, pero, en realidad, sí que te da algo de luminosidad a la piel. No voy a decir que no. Pero, en cuanto a cobertura, cero. Cero, cero. Y nada, se siente pesada. Ya repito, para que después... ¡Ay, Karina, no me lo dijiste! Sí, te lo dije. Se siente muy pesada, en realidad. Nada, chicas, cualquier cosa que se me haya pasado contarles de este producto, me dejan aquí en los comentarios sus preguntas, sus inquietudes. Yo trataré también de poner aquí en alguna anotación la duración, ¿no?, total. Pero, ya les digo que es como salir a la calle sin maquillaje, porque es muy poca cobertura la que ofrece. No sé cuántas veces lo he dicho, pero es para que quede claro que la BB Cream para mí fue decepcionante porque no cuyo. Bueno, chicas, nada. Gracias por verme. Ya les traeré otras reseñas en el transcurso de las semanas. A medida que vayan pasando las semanas, quizá les traiga una reseña por semana de algún producto nuevo, interesante, quizás innovador, que vaya encontrando por acá. Y nada, bueno, así compartir impresiones con ustedes. Un abrazo, un beso gordo y ya será hasta la próxima ocasión.